Y llegó el momento, señoras y señores, nos vamos con la puerta del dinero, 400 dólares en juego, yo tengo aquí, mira, la puerta, tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros, cuál es la llave que hoy decidimos colocarla, la ganadora, en qué número la colocamos, de la 1 a la 20, y hay 400 dólares en juego, Luis, venga para acá, Luis, bienvenido, ¿de qué pueblo nos visita? De Guaynabo. ¿De dónde? De Guaynabo. De Guaynabo. Luis, ¿cuál es el número para? La 11. Vámonos con la 11, buena suerte, Luis. Se van los 400 dólares, gracias a Rooms to Go. Y, y, y. ¡No! En la 11, gracias Luis por participar. Luis, Luis, ¿quieres otra llave? Hay que bailar, vente, vamos para allá. Luis, el pasito. Está, ok, estamos ready. 3, 2, 1. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigi digi-dum, Sigi digi-dum, Sigi digi-dum, Sigi digi-dum. Sigi digi-dum, Sigi digi-dum, Sigi digi-dum, Sigi digi-dum, Sigi digi-dum. Está mal como el bailar, ¿eh? Para dar la pauta. Ok, Luis, Luis, ¿cuál es el número para? La 6. La 6, vamos con la 6, ¿viene? Se van 400 dólares, Alex Vamos a ver Y ¡No! Pase por ahí, Luis Gracias por haber participado Próxima participante Venga para acá ¿Su nombre? Diyunamis 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 De Ponce Sí ¿Cuál es el número? El 2 ¿El 2? Ajá ¿Por qué el 2? Porque esa es la clase de la banda Ah, perfecto Dale, vámonos con el 2 Vámonos Vamos a cogerlo La puerta Hay 400 dólares Ahí va Gracias, Room to Go Y Y Y Y No No pudo ser ¿Quieres otra llave? Hay que bailar Vámonos Ready No fui yo, maestro El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí pa' allá Sigi, digi, dun 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 ¿Cuál es el número, mi amor? El 10 Dale con el 10 Viene El 10 Buena suerte El 10 ¿Dijo el 10? El 10 Ay, 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 400 dólares, Alex, se van Y Y No Gracias, mi amor Mira En Room to Go Estamos de fiesta Por su aniversario Y para celebrar Hemos rebajado toda nuestra mercancía Por tiempo limitado Aprovecha grandes ahorros Y la mejor oferta de financiamiento Con mensualidades de 12 dólares Con compras mínimas de 599 Y Sin intereses Hasta mayo 20 26 Visita cualquiera de nuestras tiendas Participantes localizadas en Mira Plaza Las Américas Ponce, Mayagüez Atillo, Fajardo Manatí Aguadilla o Calle O accede Accede a Rooms to Go Punto PR Para más información Pues visita nuestras tiendas Como también puedes buscar Rooms to Go Puerto Rico En nuestras redes sociales Alex Ya tengo la próxima participante Ramonita, ¿cómo estás? No, más bien ¿De dónde nos visita Ramonita? Bayamón De Bayamón Eso Ramonita ya tiene un número en la mente Correcto ¿Cuál es el número? El 20 El 20 ¿Por qué el 20? Porque me gusta el 20 Le gusta el 20 Vamos con el 20 Pues se van Dale, Ramonita Se van los 400 40 y 20 Dale Ok Vamos con el 20 Nos fijo con el 20 Vamos a ver Y Y con la 20 Y No Ramonita ¿Quieres otra llave? Sí Hay que bailar Vamos a bailar Ok, esa es la actitud Ramonita Ready Nos fijo Si el pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí pa' allá ¿Cuál es Ramonita? ¿Cuál es Ramonita? ¿Cuál es Ramonita? ¿Cuál es Ramonita? Ey Ey Stop ¿Cuál es el número Ramonita? El 7 Dale con el 7 Dale con el 7 Ramonita El 7 Vamos con el 7 Son los días de la semana 7 Se van 400 dólares Gracias Room 2 Está bonita, gracias por haber participado Próxima, venga para acá Ángel, Ángel de la clase Phoenix Ángel, ¿cuál es el número? 15 Vámonos con el 15, Ángel viene Ahora sí que sí, para la clase Phoenix De Ponce 400 Se van No Ángel, esa no era ¿Quiere otra llave? Hay que bailar ¿Está bien? Ángel, ¿usted es un poquito tímido? ¿Ah? ¿Es tímido? Más o menos Ok Pero esto es para pasarla bien, ¿verdad? Ok, muy bien Estamos, Ángel, nos fuimos El pie hace así, la mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigidigidum ¡Vámonos, hey! ¡Eso! 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 ¡Stop! Usted baila muy bien, Ángel, eso es ¿Cuál es el número? 18 18 18, vamos con la 18, mi amigo 18 Ángel, vámonos 18 18, ahora sí que se fue Se fue Para la clase Phoenix Y Y Y ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ángel, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡400 dólares! Ángel 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 Era el 18 Míralo ahí Ángel ¿Está bien? $400 dólares Gracias a Roomsugou Ángel Para su clase Felicidades papá Oye Adolfo Se llevaron los 400 aquí Y mira quién está ahí Nos vamos con la compra De nuestra buena gente De Selecto Así me invito a ella Estamos listos Hay una familia espectacular Y se pueden llevar Esa compra hoy Mira Selecto Y Clorox Limpia Y desinfecta Todo lo que tocas Hoy destacamos A toallitas desinfectantes De Clorox En su tamaño grande De 75 toallitas Para más usos En más lugares Arrededor de tu casa Oficina y escuela Elimina el 99.9 De bacterias Y el virus causante Del COVID-19 Además Previene el crecimiento De bacterias Hasta 24 horas Limpieza segura Y fácil Que no requiere Agua Porque cuando realmente Importa Confía en Clorox Selectos Alex Más artículos Al mejor precio 100% de aquí 100% Boricua Ya tengo aquí preparada Hola ¿Cómo está usted? ¿Tu nombre es? Yasia Yasia ¿Y esa es tu mamá? Suraneli Ajá ¿Y cuántos años tú tienes? 8 ¿Ocho años? ¿Y tú eres modelo? No ¿Pero te gusta modelarlo o bailar? Sí ¿Verdad que sí? ¿Te gustaría ser modelo? Sí Venga Vamos a hacer una audición Venga para acá mi amiga Venga para acá Eh Vamos a ver Mira lo que vamos a hacer Ok Pepe va a modelar No yo no Stephanie va a modelar Stephanie Señala ahí Vamos a ver Y después va ella Ahí está Ahí está Hola Estefan Ahí está Qué linda Eso Eso es Muy bien Eso muy bien Venga para acá Ya está ¿Estás ready? Bueno Mamá Suanet Suranetitli Suranetitli Bueno ¿Usted viene de qué pueblo? Bayamón De Bayamón Yo necesito que este carrito de compra Llegue Hasta aquí Si usted Lleva este carrito de compra Hasta aquí Se llevan para allá Para su casa Toda esa compra de selecto ¿Está bien? Ok Vámonos A la una A la dos Y a las tres Llévate la compra Nos fuimos Se va Ahí Se acerca Va bien Va bien Ahí No Venga para acá Chica Venga para acá Usted Mire Venga para acá atrás Mamá Si tu nena Modela mejor Que Estefan, Iván Y Ivana Le voy a regalar la compra ¿Está bien? Ok Preparada Lista Ahí está Señoras y señores Con ustedes Luego de su gira mundial Yasia Ahí está Yasia Dando pelo Dando pelo Ahí está Dando pelo Ahí está Se llevaron la compra Se llevaron la compra Gracias por estar con nosotros Adolfo ¿Viste lo bien que modelas? Brutal Excelente Brutal Mira Adolfo Y ahora No sabés Esperá Te iba a contar algo Cuéntame Hoy pensando en vos Ajá Me levanté a las cinco de la mañana ¿A las cinco? Sí A las seis Me puse los tenis Para salir a correr ¿De verdad? Sí ¿Y qué pasó? No, no Terminó ahí ¿Hasta ahí? Sí Es que vi como la puerta Como muy lejos Y Nosotros estamos corriendo Todos los días Estamos corriendo todos los días Oye Pero ya me puse los tenis Adelante Los tenis adelante Muy bien Vamos un paso a paso Mira Adolfo Estamos listos Vamos para el juego Del Sábelo Todo Por 12.222 dólares Ahí están Míralos ahí Ya están listos los participantes J.D. Así mismo es Hay tres parejas en este momento Hay preguntas Vamos a ver quién gana En el día de hoy Sigue la competencia Por 12.222 Porque estamos festejando El año del 2 Y queremos que participen Ya estamos ready Buenas noches Buenas noches Aquí tengo a Leida Y Paulette Que son Mamá e hija Madre e hija Muy bien Aquí tengo a Madeline ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Y anda con Jayska La sobrina La sobrina Perfecto Y aquí tengo a Dinoska Y a Danesa ¿También? Bien Gracias a Dios ¿Ustedes son para los que no están viendo el programa? Madre e hija Madre e hija Muy bien ¿Quién viene por primera vez hoy? Que fue la sustituta Muy bien Muy bien Ok Pero está con ella Que es válido Perfecto Bueno chicas Ya ustedes saben las reglas Hasta el domingo Yo le voy a estar haciendo preguntas El que tenga más Preguntas Correctas De aquí al domingo Se va a llevar Pasa la próxima ronda Por los 12.222 Ok Buena suerte Vamos al mambo Leida y Paulette Silencio total en el estudio ¿Cuál de los siguientes atletas puertorriqueños Se encuentra actualmente compitiendo En Hexatlón Estados Unidos? A Héctor Perfecto Gómez B Elías Tirado C Javier Sintrón Tiempo La B La B Y eso es Incorrecto La A Seguimos Jaiska y Madre Vámonos ¿Quién fue la ganadora de la primera edición del reality de Telemundo? La Casa de los Famosos A Cristina A Eustaz B Alicia Machado C Gaby Spanik La B La B Y eso es Correcto Muy bien Vámonos Danishka y Danesa Dinoska Dinoska Disculpa Dinoska y Danesa El título de reality show transmitido por Telemundo y animado por Carlos Ponce Llevado como título por amor o por A Dinero A B Poder C Odio La A La A Dinero Y eso es Correcto Vamos para la próxima Seguimos De qué país era el escritor Pablo Neruda A México B Venezuela C Chile Tiempo La Y ya dice que la A Y eso es Incorrecto Era la C Chile Seguimos Seguimos Yashka Y Madeline De qué país era el escritor Gabriel García Márquez A Argentina B Colombia C Perú Tiempo La B La B Y eso es Correcto Vámonos Próximas En qué país ¿En qué país nació el escritor Arturo Pérez Reverte A España B Ecuador C Paraguay La A La A La A La A Correcto Continuamos ¿Cuál es el símbolo químico del litio en la tabla periódica? La letra A La opción A La opción A Y la opción B La L Y la opción C L T Tiempo La C La C Y eso es Incorrecto Vámonos Próxima ¿Cuál es el símbolo químico del carbono en la tabla periódica? La letra A Es la opción C La letra B Es la C A Y la C Es la C La A La A Que es la C Vamos a ver Correcto Seguimos ¿Cuál es el símbolo químico del fósforo en la tabla periódica? La opción A F O La opción B F Y la opción C P Tiempo La C La C Correcto Es la P Muy bien Seguimos ¿Cuántos países atraviesa El río El río Volga A 7 B 5 C 1 Tiempo La B La B Incorrecto Era la C Próxima Jayska Y Madeline Vámonos ¿Cuál es el nombre del hermoso río colombiano que cambia de colores debido a una planta? A Meta B Caño Cristales C Cauca Tiempo La C La C Cauca Y eso es Incorrecto Era la B Caño Cristales Seguimos En los márgenes de qué río fue construida la ciudad de Washington D.C. Capital de los Estados Unidos A Potomac B Potosí C Patusen La La letra A Correcto Continuamos ¿Cuál es la rama del arte donde el artista elabora sus obras mediante la manipulación y fundido de los metales? A Orfebrería B Grabado C Cerámica Tiempo La A La A Correcto Próxima Jayska y Madeline De qué reconocido artista español es la serie de 80 grabados Los Caprichos A Pablo Picasso B Francisco de Goya C Gian Lorenzo Bernini La B La B Correcto Francisco de Goya Seguimos ¿Qué artista francés he considerado padre de la escultura moderna? A Henry Bouchard B Auguste Rodin C Alexander Calder Tiempo La C Ella dice que la letra C y eso es incorrecto, era la letra B Seguimos, próxima, silencio total en el estudio ¿De dónde provienen las hamburguesas? A Alemania B Reino Unido C Portugal La B La B Incorrecto, era la A Alemania Continuamos ¿En dónde se originó la paella? A España B Guatemala C Italia Tiempo España España Y eso es Correcto Muy bien La paella Vámonos ¿De qué país son originarios los sorrentinos? A Perú B México C Argentina C C Y eso es Correcto, Argentina Próximo ¿De qué material están hechas las telarañas? A Lino B Algodón C Seda A A A Lino Y eso es Incorrecto Están hechas de seda J.S.K. Madeline Vámonos ¿De qué color es el pelaje de un caballo alazán? A Negro B Rojizo C Blanco Tiempo Tiempo La B La B Correcto Rojizo Vámonos Próxima Los Artrópodos No tienen sangre Su líquido Circulatorio Se denomina A Hemolinfa B Cianina C Linfa Tiempo La A La A ¿Y eso es? Correcto Bueno chicas Hasta aquí nos trajo el barco hoy Sigan estudiando Mira la puntuación Leida y Paulette Paulette Tiene cuatro J.S.K. y Madeline Tienen ocho Y Dinojka Y Danesa Tienen diez Así que de aquí el domingo El que tenga más puntuación Pasa ya la próxima ronda Por el gran premio De 12.222 Yo voy a una pausa Pero vengo ya Que viene por ahí El Open Talent Show J.D. Así invito a ver Lo próximo El Open Talent Show No te quites Puerto Rico gana Boja vale No te quites No te quites No te quites